Nancy Alejandre, quien fuera una de las concursantes de nuestra belleza latina, Univision, ha recibido críticas en sus redes sociales por el supuesto abuso del Photoshop o usar aplicaciones que sirven para modificar la forma de cuerpo, en especial su cintura. En una imagen que publicó recientemente en su cuenta de Instagram, la mexicana luce sus curvas y su diminuta cintura ha llamado la atención. Aunque recibió cientos de halagos por parte de sus seguidores pocos pudieron evitar comentar acerca de la peculiar manera en que la foto curvea en el área de su cintura. Se hizo un retoque digital. Eres bellísima pero en esta foto te falló el Photoshop. Chica, podemos ver todo, el uso, de Facetune en la cintura, comentó una fanática de la joven mencionando una de los programas de edición de imagen que se ha hecho popular entre varias famosas. Por otro lado, la imagen de Nancy recibió el apoyo de sus fans quienes comentaron acerca de su belleza sin preocupación alguna de que decían los haters. La versión femenina de Sherlock Holmes con la evidencia y la actitud, escribió otro usuario de la red social. Y es que Nancy creó su fiel fanaticada luego de cautivar al público y los jueces de nuestra belleza latina durante su participación en la competencia, donde quedó de tercera finalista. Si bien la ganadora de la contienda fue Mirbelis Castellanos, Alejandre se llevó el cariño del público. ¿Prefieren fotos naturales o retocadas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!